En California ahora es el primer estado de cambiar su enfoque contra el COVID-19 de una pandemia a una endemia. El gobernador Newsom reveló el plan llamado Smarter, que significa vacunas, cubrebocas, concientización, preparación, pruebas, educación y emergencia médica. El plan está diseñado a regresar a la normalidad con políticas que identifican una ola de casos más rápido y tomar acción lo más anteposible. Otros objetivos principales incluyen mantener las escuelas y los negocios abiertos y aumentar los esfuerzos para abordar la desinformación sobre las vacunas.